El resumen del partido es traído a ustedes por Inu Cruz. Vamos repasando lo mejor de estos 90 minutos. Continuada en la jornada 10 de la Copa Tigo en Montero, el equipo de Víctor Hugo Andrada enfrentaba a Bixerman. Copito que no había ganado nunca al conjunto aviador desde que se hizo cargo en esta última etapa del azucarero. Pero se iba a ir rompiendo eso cuando Bogliotti asistía a Bruno Pascua al minuto 12. Buena corrida del delantero argentino. El centro, el anticipo sobre Maxi Ortiz de Pascua que marcaba su segundo gol. Había marcado también en el anterior encuentro en esta misma cancha en el empate a uno ante Oriente Petrolero. El robo de balón en salida y Bogliotti otra vez asistencia para él para que aparezca Peredo. Marcando de esa manera en su noveno partido en esta temporada su primer gol. Batiendo a el portero Sandy doblando diferencias. El conjunto de Montero que había caído los últimos cuatro partidos consecutivos ante el cuadro aviador. Pero habría recorte de distancias cuando al minuto 45. En realidad el primer minuto de descuento de esta primera mitad. El centro de Serginho, el anticipo de Gilbert Álvarez ante la saída de Mustafa. Y reducían distancias. Parecía que eso iba a ser todo en la primera mitad. Pero aparecerá nuevamente Pascua. Aprovechando esta vez el centro de Galahín para que marque doblete. Tercer gol para él. Primer doblete desde que defiende la camiseta del conjunto de Montero. Así nos íbamos al descanso con esa diferencia de dos goles favorable al conjunto de Guavirá. Y comenzando nada más la segunda mitad en el tercer minuto. Reiniciado el disparo de Serginho. Ese balón que cruza a todos engaña a Mustafa que no alcanza a reaccionar y se reducía en distancias. Parecía que iba a ser un partido más abierto. Lo cierto es que cayó y no se generaron tantas chances. Una de las más importantes, este cambio de frente. Bogliotti que entra por el centro pero su disparo que salía por encima del larguero. Una de las más claras. Eso fue lo último que hizo Bogliotti antes de ser reemplazado por William Álvarez. El conjunto de Vistaman hizo muchos cambios ofensivos. Terminó jugando con tres hombres en punta. Pero no generó gran cantidad de oportunidades. Y así se iban diluyendo las chances. Iba avanzando el reloj. El centro de Balbián estaba a ser una muy buena con la llegada de Patito Rodríguez. Con el cabezazo no tenía ni la fuerza ni la dirección. Al final Victoria Guavirá por 3 a 2. El resumen del partido es traído a ustedes por Inu Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!